y también está y está pero no sé si eres que nosotamos que ahora viene tu mamito más cócleo mi vida y está bonito ay que perrito más bonito ay que perrito más bonito que bonito que bonito Fito 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 ¿Dónde está mami? ¿Dónde está tu mami? Fito, ¿dónde está mami? a ver, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? Fito ay que perrito ay que perrito más bonito que bonito que bonito Fito que pelo más bonito que bonito Fito, ¿dónde está tu mami? pero no ¿Dónde está tu mami? Fito, ¿dónde está tu mami? ¿Fito? A ver, ven, ven. A ver, ven. Fito, Fito. 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 Chico. Fito. Venga, a ver. Te vemos la carita. Venga aquí. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ay, qué bonito.